Siguen asumiendo posiciones los participantes de la quinta carrera. Entrando la bandero. Entrado ya casi todos los participantes. Cuadran todos ya. Esperamos por la salida aquí en este quinto evento. Y todos en sus posiciones. Listo si ya abren las compuertas. Sí, están en carrera al centro. Rocky Point sale a dominar en los primeros 150 metros. Medio cuerpo sobre el ejemplar Carlito Dream. Que le ataca afuera a cuerpo y medio. Para el tercero a la parte de afuera. Adelanta Easy Eddie. Y medio cuerpo más atrás. Golf Cartman cuarto. A un cuerpo en el quinto. Lavandero. Para el poste de los 700. Rocky Point sigue dominando por el pescuezo. Medio cuerpo ahora. Carlito Dream al segundo. A cuerpo y medio. Easy Eddie al tercero. A uno en el cuarto. Golf Cartman a medio. Para el quinto afuera. Sigue Lavandero que está dominando por solamente el pescuezo. You are so perfect. Entrando en la recta final. Rocky Point sigue dominando. Despega cuerpo y medio. Carlito Dream al segundo lugar. A dos cuerpos. Easy Eddie afuera en el tercero. Faltando 125 metros. Para el final. Rocky Point cabeza al frente. Carlito Dream fuerte afuera. Se emparejan aquí en los 25. Carlito Dream por el pescuezo. El segundo de Rocky Point. Para el tercero. Easy Eddie. El resto atrás con más propelera. Easy gore en las últimas dos posiciones. Por el justo a tiempo ha llegado el primer candidato. Carlitos Dream. Tuvo que bajarse en esa recta final. Y les costó trabajo alcanzar el número. Se emparejan al Yale.